Muchas gracias Guillermo, muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Hoy día vamos a viajar juntos a través del viaje del turista estadounidense. De hecho este reporte es muy interesante porque normalmente sé que varios de ustedes ya utilizan la información que tenemos en Turismo Inc. Dentro de Turismo Inc normalmente trabajamos el perfil de turista extranjero que es aquel que ya visitó el Perú y conocemos un poco cuál es el recorrido que ese turista ha hecho. En este caso lo estamos viendo del otro lado. Estas encuestas, esta información la tomamos en Estados Unidos para poder conocer la intención de querer visitar nuestro país, qué es lo que conoce nuestro país, cuál es el posicionamiento que tiene para en base a eso poder ajustar nuestras estrategias. Desde PromPerú y también brindarles información a ustedes para que puedan ajustar sus estrategias desde donde están. Ya sean turoperadores, agentes de viaje, hospedajes, gobiernos regionales, entre otros que nos están acompañando el día de hoy, por qué no decirlo también en la academia. Entonces ese es el recorrido que vamos a tener hoy. Vamos a empezar conociendo cómo recogimos esa información, con la ficha técnica. Luego vamos a contextualizar dónde estamos hoy por hoy con este mercado, cómo hemos avanzado post pandemia. Y luego vamos ya a explorar las características de este llamado mejor prospecto. Les voy a contar también de qué se trata este segmento y por qué le estamos colocando mayor interés. Vamos a conocer sus características e intereses de viaje y también cuál es la imagen que hoy por hoy tienen sobre el destino Perú. Y finalmente vamos a invitarnos a tener unas reflexiones finales sobre la información que hemos recogido. Entonces empezamos la agenda del día de hoy. ¿A quiénes solicitamos esa información? Esta información la hicimos a través de encuestas. De hecho, trabajamos de la mano con la empresa Travel Styles, que es una empresa internacional enfocada en turismo e investigación de mercado. Y encuestamos a aquellos estadounidenses que hayan realizado al menos un viaje por vacaciones de cinco noches fuera de Estados Unidos, continental, en los últimos tres años. Entonces nos estamos enfocando en personas que ya son viajeras. Y dentro de ellos hemos encuestado a más de dos mil estadounidenses que de acuerdo lo hemos distribuido en base a las características de la población. Este reporte, esta información en realidad se recogió en el primer trimestre de este año y la hemos ido analizando en lo que va del año para contar con el reporte que tenemos el día de hoy, que es la primera vez que estamos comunicando este tipo de información. Vamos a conocer un poco más sobre el estadounidense y los destinos que suele visitar. Si de hecho vemos un análisis de los destinos visitados en los últimos tres años por los estadounidenses, vemos que en primer lugar está Europa. Sabemos que dependiendo del estado en el que esté, por ejemplo, si estamos en la zona de Orlando, hay pocas horas de distancia entre los vecinos de Europa. Luego vemos a México, como país vecino, la zona del Caribe, buscando opciones de playa, Hawái, Canadá, Alaska, Asia. Nosotros alcanzamos el 12% de las visitas del total de destinos. Todavía estamos en una etapa de desarrollo y crecimiento para este mercado. Sin embargo, si comparamos los resultados con el estudio que se presentó hace dos años, vemos que hay un crecimiento positivo hacia los destinos latinoamericanos y centroamericanos. Ya viendo aquí la evolución que les contaba, de hecho es un proyecto que lo venimos gestando desde el 97, entonces aquí vemos un poco la evolución de los destinos visitados. En este caso, en la primera barra, en la parte superior, esta línea lo que nos está guiando es las visitas a destinos sudamericanos, y cómo ha ido evolucionando año a año, con respecto al total de viajes realizados. Y en la que está en la parte inferior, vemos justamente los que visitaron Perú, y vemos que hay un crecimiento interesante hacia el positivismo desde el 2017 a la fecha. Perú, de hecho, es el cuarto destino más visitado en Sudamérica. Tenemos a Brasil, Argentina y Colombia también, que nos están acompañando dentro de este bloque. Ya viendo las cifras directas de Perú, los arribos de turistas internacionales a Perú, precedentes del mercado estadounidense, vemos aquí la evolución. Como ustedes ya conocen, es parte de nuestro día a día, estamos en una fase de recuperación post-pandemia, y vemos que al cierre del 2023, para el mercado estadounidense, teníamos una recuperación del 75% con respecto a las cifras del 2019. Si nosotros nos enfocamos únicamente en la información de enero a julio, que es las últimas cifras que actualmente tenemos, para el 2024, vamos a ver que hay un crecimiento, una recuperación realmente de casi el 90% de las cifras en comparación al 2019. Entonces, si comparamos de enero a julio 2019, versus de enero a julio 2024, vemos que esta recuperación ya está casi al 90%. Ahora entendamos un poco más sobre el interés. Lo que hemos visto en las primeras láminas es lo que ya se realizó. ¿Cuántos turistas estadounidenses ya nos visitaron? Pero veamos la evolución del interés de visita. De hecho, entre los viajeros estadounidenses, en los que ya tienen el hábito de viajar, cuatro de cada diez, presentan interés en visitar el Perú. Y miren cómo ha ido creciendo en los últimos años. Si comparamos con el 2007, que estaba solamente en la cuarta parte de los turistas estadounidenses, y ahora estamos en el 42% de los turistas que tienen interés en visitar nuestro este. Entonces, ahora conozcamos, porque cuando nosotros hacemos una estrategia, tenemos que enfocarnos a esos esfuerzos en algunos segmentos. Lo ideal normalmente es enfocarnos en aquellos que ya están más cercanos a la concreción o a la compra. Entonces, es importante reconocer cuáles son los turistas que tienen mayor interés en nuestro destino para en ese de ellos realizar acciones, ya sea nosotros desde el público, ustedes desde el privado, para poder gatillar la compra. Entonces, así hemos identificado al que nosotros llamamos el mejor prospecto de vacacionista estadounidense. El mejor prospecto, de hecho son personas que realizan viajes internacionales y están interesados en Perú y tienen una probabilidad alta de visitar países de Sudamérica y Centroamérica en los próximos cinco años. Entonces, ahí tenemos tres elementos. Uno, que ya son vacacionistas internacionales, el otro, que hay interés en Perú, y la tercera es que tiene una probabilidad alta en visitar destino de Centroamérica o en Sudamérica. Entonces, identificando este segmento dentro del total de vacacionistas estadounidenses, tenemos que el 57% de la población estadounidense que ya es vacacionista internacional pertenece a este segmento. Es un segmento bastante importante, que es más de la mitad de los vacacionistas estadounidenses. Y miren cómo ha ido evolucionando el segmento del mejor prospecto del total mercado. En la primera lámina que estamos viendo acá, estamos hablando sobre la base de estadounidenses que suelen viajar. Acá estamos hablando sobre la base total de estadounidenses. Y miren el impulso que ha tenido desde el 2021 hasta el 2024. El crecimiento de este segmento de mejor prospecto a nivel total mercado. Y veamos también algunos puntos interesantes desde este lado. Vamos a ver, por ejemplo, que normalmente los turistas que forman parte de este segmento son de Nueva York, de Los Ángeles, de Chicago, Atlanta y Dallas. Normalmente, muchos de ellos, pues, que tienen aeropuertos internacionales o tienen hubs que justamente facilitan la conectividad con nuestro destino. Para ponerle una cara a este turista, de hecho, este es un resumen de la información que nosotros hemos podido recoger sobre este segmento que lo hemos llamado a mejor prospecto. Muchas veces, cuando nosotros no le ponemos una cara a quien le queremos vender nuestro servicio, es más difícil poder llegar a él. Entonces, este es lo que nosotros llamamos un buyer persona que resume las características del potencial turista promedio que visitaría el Perú. ¿Ya? Entonces, vemos que la mayoría de ellos son millennials. Él es millennial, vive en una ciudad cosmopolita con su pareja, tiene dos hijos, cuenta con estudios superiores y de cogerado, además trabaja tiempo completo y recibe un ingreso mayor al promedio. Tiene algunos gatilladores para la compra o para elección de destinos. Por un lado, es el buen valor por su dinero, sin dejar de lado la experiencia. Por otro lado, habla también con sus familiares, conocidos, amigos, sobre los viajes. Entonces, muchas veces, las decisiones se basan en lo que le cuentan sus pares. Y también tenemos algunos segmentos interesantes dentro de este grupo. Hay un grupo de personas que buscan experiencias de lujo, gastronómicas, y también tenemos otro segmento que combina trabajo con vacaciones. ¿Ya? En experiencias de lujo, de hecho, vamos a hablar un poquito más allá de qué se trata y qué nosotros entendemos como experiencias de lujo. También, de hecho, este segmento busca experiencias auténticas que están muy relacionadas con conocer nuestra cultura de una manera diferente. ¿Cuáles son los puntos de dolor al momento de viajar? De hecho, al momento de viajar de manera internacional y también dentro de su país, tienen mucho temor al terrorismo y preocupaciones de la seguridad al volar. Ellos también son sensibles a los conflictos sociales y políticos, a la preocupación por algunos movimientos antiestadounidenses y por la preocupación por la economía de hoy por hoy. ahora entendiendo qué es lo que significa los viajes para ellos. Esta parte es interesante porque justamente les puede ayudar a ustedes en la comunicación para poder conectar con ese turista. Si nosotros entendemos qué hay detrás de un viaje, qué experiencias busca, nos ayuda a poder generar mensajes más significativos para ellos. De hecho, buscan diversión, buscan probar algo nuevo, algo distinto, relajarse, conocer personas de la cultura, conocer el lugar, explorar una cultura a través del paladar, estamos hablando de la gastronomía. Entonces, ahí ustedes ya se pueden imaginar algunas de las imágenes que podemos colocar de repente en nuestros posts, en nuestra página web, asociadas justamente a estos elementos que se asocian a lo que ellos buscan al momento de viajar. De hecho, los viajes para este segmento son parte de su ADN. Ellos no perciben un año sin viajar. Buscan conocer el destino desde una manera más local, no tan tetradizada, sino que conozcan cuál es la cultura real del destino. Se involucran en las costumbres, en las tradiciones, y además buscan actividades de naturaleza e impulsan viajes de manera responsable. De hecho, el 75% de estos viajeros tienen un compromiso medioambiental. Entonces, la pregunta que normalmente me hacen cuando yo les digo a millennials, me dicen ah, entonces son jóvenes. De hecho, los millennials ya crecieron. Ya no son tan jóvenes como hace tantos años. Esta generación la hemos venido siguiendo ya hace bastante tiempo. Entonces, quería traerles un poco de información sobre quiénes son estos millennials. De hecho, los millennials son la generación que nació en los principios de los 80 y hasta mediados de los 90. Entonces, actualmente tienen entre 27 y 40 años. De hecho, la mayoría de ellos ya perciben ingresos, trabajan de manera dependiente o cuentan con su propia empresa. Son muy influentes en su lugar de trabajo. Muchos de ellos ya cumplen roles de liderazgo, son seguros con la tecnología, buscan, navegan, reservan en línea, que también es un elemento importante al momento de generar y ofrecer sus servicios. Son cautelosos con sus datos personales, son optimistas con el medio ambiente, son ahorradores, aman viajar, son nostálgicos, competitivos y les gustan los podcasts. Entonces, aquí también hay algunas oportunidades que ustedes pueden trabajar para poder llamar más la atención de ese turista millennio. Pero también hemos dicho que la mayoría son millennials, ¿sí? Estamos hablando de un 46% sobre el total del mercado, pero también hay otros segmentos que generan interés y en los cuales se podrían enfocar, ¿no? Hablábamos de millennials, sí, pero también hay un grupo que pertenece a la generación X, que es el 24%. También hablábamos de aquellos que viven con su pareja, de hecho tienen hijos, la mayoría de ellos, ¿sí? Hablamos también de un grupo que pertenece a la comunidad LGBT, que es el 8%, cuentan con un nivel de ingresos y educativos superior, ese es en la mayoría de los casos, el 74% trabajan a tiempo completo y también estamos hablando de un ingreso promedio por hogar de 122.000 en promedio, que está muy por encima del ingreso promedio poblacional en Estados Unidos. buscan realizar viajes inmersivos, les gusta participar en actividades culturales, ver el país desde diferentes perspectivas, consideran los viajes como esenciales para su vida, buscan experimentar actividades con la naturaleza, están de acuerdo con impulsar un turismo más responsable y tienen un compromiso medioambiental. Ok, entonces aquí la siguiente pregunta que yo me hubiera hecho cuando vi el dato de la seguridad. Sabemos pues que hay diferentes elementos en contra de la seguridad o de la percepción de la seguridad que han ido impactando en el mercado latinoamericano en los últimos años. Entonces, si tenemos un turista que está preocupado por la seguridad, quisimos analizar justamente cuál es la percepción del Perú como destino seguro y de hecho tenemos que hemos dividido la información en tres grupos. El mejor prospecto que es el que estamos analizando, los viajeros en general y los que han visitado el Perú y vemos que en estos tres grupos en la mayoría de los casos más de la mitad percibe al Perú como un destino seguro. De hecho, el 75% de los que ya han visitado lo perciben como seguro mientras que en el mejor prospecto seis de cada diez. Y por otro lado también hicimos la pregunta si estarían dispuestos a correr algún riesgo para conocer un lugar que realmente les interese y vemos que de hecho este segmento sí está dispuesto a correr riesgos. El 60% estaría dispuesto o más del 60% disculpe poder asumir algún riesgo al momento de elegir algún destino. Ahora conozcamos las características de los viajes hacia los destinos de Centroamérica y de Sudamérica para un poco entender qué tipo de elementos tenemos que tomar en consideración al momento de armar nuestros paquetes de ofrecer nuestros servicios. En primer lugar tenemos que se ha reducido el tiempo de la planificación y ese es un reto muy fuerte para nosotros porque vemos que cada vez más planifican con menos tiempo. Entonces esto de hecho está gatillado muchas veces por las nuevas tecnologías. es un segmento que es muy tecnológico entonces utiliza mobile utiliza redes sociales utiliza inteligencia artificial para poder planificar. Entonces estamos viendo aquí desde que decide el viaje y desde que compra el ticket o realiza algún desembolso como por ejemplo la compra de un paquete turístico mire veremos que la mayoría está entre dos semanas a tres meses en el tiempo promedio de planificación. la organización del viaje hay diferentes elementos y diferentes formas de organizar el viaje en este segmento de hecho vemos por paquete vacacional itinerario personalizado cuenta propia tour group y también tenemos algunos otros segmentos de interés que es el crucero marítimo que principalmente es a destinos centroamericanos y el crucero fluvial ¿qué acciones realiza cuando planifica viajes internacionales? primero que hay un grupo importante que es el 55% que reserva directamente con la aerolínea o con el hotel hay otro 50% que opta por una OTA que reserva en una agencia online hay un 45% que planifica con una agencia de viajes hay un grupo también importante el 53% que compra seguro de viajes y de hecho dentro de este grupo hay un seguro de cancelación y un seguro por temas de salud y también tenemos un 33% que busca información en la oficina del destino de hecho si vamos haciendo sumas aquí y vamos viendo nos damos cuenta que hay un grupo importante que utiliza los servicios de agencias de viaje ya sea online u otro en web transformar en los grupos de viaje de hecho se hace un segmento interesante que viaja mucho en familia algo que no veíamos hace muchos años ya ¿por qué? porque este segmento de millennials cuentan con hijos ¿no? son hijos en algunos casos pequeños ya entonces se están priorizando los viajes familiares y también las escapadas en pareja que es lo que estamos viendo acá 44% viajes familiares y 24% viajes en pareja algo que no veíamos hace algunos años luego tenemos también los viajes solos de 14% y otros segmentos como grupos de soltero o parejas con otros adultos de hecho es importante mencionar que los viajes familiares están siendo muchas veces influenciados por los hijos y la educación que se pueda dar en el destino que quiere decir que pueden aprender de la cultura que pueden conocer yendo a ese destino entonces también se hizo la pregunta sobre qué tanto ellos creen si los viajes internacionales son una inversión importante para la educación y para este grupo 6 de cada 10 lo considero como un elemento clave ya entonces estamos hablando de grupos multigeneracionales ya entonces cuando nosotros desarrollamos nuestros productos tenemos que conocer también cuáles son esas generaciones que se están involucrando en el viaje vemos en algunos casos que llevan a los abuelos a los hijos la pareja o tienen un niño pequeño y un niño adolescente entonces qué tipo de actividades les puedo ofrecer a este grupo tan variado que también resulta retado de cada el hospedaje utilizado aquí como se dan cuenta los números son altos ¿por qué? porque cuando tú vas a un destino no necesariamente siempre te quedas en un mismo tipo de hospedaje ¿no? por ejemplo llegas a Lima de repente te hospedas en un hotel de gama alta luego te vas a una de las regiones y cambias de hotel o te vas a un glamping o te vas a un Airbnb entonces por eso que van a ver que estos números que son tan elevados ¿ok? pero vemos que de hecho nueve de cada diez utiliza hoteles y también tenemos una cuarta parte que opta por alquilar de propiedades cuando estamos viendo también el tiempo de permanencia en el destino vemos que permanece ocho noches en el destino y de hecho el gasto promedio es alto ¿no? estamos hablando dos mil setecientos dólares como gasto promedio en este caso este gasto incluye los tickets de ingreso y sal ¿ok? ahora cuando hablemos de las actividades que buscan realizar en el destino vamos a ir uno a uno por bloques de actividad buscan incluir experiencias culturales que enriquezcan su viaje de hecho el turismo comunitario está ganando cada vez mayor interés en este mercado ¿no? entonces estamos viendo por ejemplo en primer lugar explorar pequeños pueblos y zonas rurales luego también hablamos de los museos y galerías tomar un tour panorámico en algún barco o tren ir a un mercado tradicional visitar comunidades visitar sitios arqueológicos observar a los artesanos trabajar tomar un tour privado ir a locaciones donde ha sido grabada una serie visitar sitios religiosos visitar un sitio declarado por UNESCO voluntariado en las comunidades locales se dan cuenta la variedad de opciones e intereses que tiene este turista entonces hay una oportunidad diferente para el enfoque y diferenciación de la oferta que ustedes hoy por hoy están entregando al segmento estadounidense en actividades de naturaleza hablan de bueno de playa de visitar maravillas naturales de visitar parques nacionales y reservas silvestres observación de ballenas y también observación de aves de hecho estas actividades han presentado un aumento muy importante en comparación al 2021 veamos ahora las actividades asociadas a la aventura que estaban presentes en cada 6 de 10 itinerarios tenemos dividido en 2 actividades de agua y actividades de tierra en actividades de agua nadar snorkeling kayaking rafting navegar scuba diving surfing también con bastante fuerza ha crecido también mucho en los últimos años y lo que tenemos de cara a tierra hiking off road camping montar a caballo zipline golfing bicicleta de montaña y sunboarding la gastronomía buscan incluir experiencias gastronómicas también dentro de sus itinerarios exploran de esta manera también una cultura la cultura local de una forma diferente les gusta escuchar la historia detrás del plato por ejemplo ¿cuál es la historia que tiene la causa? ¿por qué se llama causa? se estaba recolectando en ese momento dinero para la causa para el ejército entonces hay una historia detrás les gusta conocer ese tipo de elementos que enriquezcan la experiencia se involucran desde ir a food trucks o algunos puestos interesantes para participar en un festival ir a un restaurante que tiene muchas menciones en redes sociales o salido en la tele ¿no? buscan este tipo de actividades alrededor de la comida visitar algún bar algún restaurante un chef famoso visitar una granja un rancho una plantación una destilería es algo que también está solicitando el turista estadounidense se habla de hecho es un un elemento que ha crecido mucho post pandemia de los viajes de transformación y de wellness entonces estos este segmento resuena mucho con el wellness cuatro de cada diez ven un viaje como una opción para rejuvenecer su mente su cuerpo espíritu y puede expandirse aprender un poco más entonces estamos hablando de aprender de de practicar de repente yoga de ir a un spa de conocerse en un sentido mucho más profundo y actividades también relacionadas al cuidado personal y bienestar ahora en este bloque vamos a conocer un poco más sobre la imagen que tiene el Perú como destino turístico dentro de este segmento del mejor prospecto ya y esto es importante porque nos lleva a estar un paso más adelante como ya sé qué cosa es lo que ellos piensan del Perú y qué es lo que valoran puedo cruzar esta información para poder enfocarme en aquellos elementos que ya están en la mente de este turista y al mismo tiempo valoran y motivan al viaje entonces conozcamos un poco más sobre ello ya lo que hemos lo que estamos viendo acá es una pregunta que nosotros le hicimos que cuáles son las actividades más importantes que ellos toman en cuenta al momento de considerar viajes internacionales ok entonces le preguntamos por cada uno de los tipos de actividades y lo que estamos viendo aquí también es dos barritas una azul más clara que es muy importante y una azul más oscura que es importante ¿por qué? porque ellos se valoran desde muy importante hasta nada importante ¿ya? para poder analizarlo de una manera más sencilla estamos basando en la barrita que están los cuadraditos que están al lado de las barras donde es la suma del muy importante con el importante entonces lo que les importa esos elementos al momento de elegir un destino internacional y vemos que las actividades de aventura son un elemento clave para el turista de mejor prospecto estadounidense combinadas con las actividades de naturaleza gastronómica y visitar sitios arqueológicos también vemos que la visita a comunidades ¿ok? de hecho también se tienen puntuaciones altas en lo que es el turismo sostenible experiencia en el lujo y birdwatch ¿ya? y si se dan cuenta esas actividades lo vamos a ver más adelante también están asociadas a nuestro destino entonces la primera lámina lo que vimos aquí es cuáles son las actividades más importantes que consideran cuando van a viajar de manera internacional independientemente de cuál sea el destino ¿ya? y aquí lo que estamos viendo son las actividades que más asocia con Perú en este caso estamos viendo lo que son sitios arqueológicos naturaleza aventura comunidades gastronómico en un menor nivel turismo sostenible también experiencias de lujo también y birdwatching también en el caso de de sitios arqueológicos y de naturaleza y aventura vemos que tenemos puntuaciones bastante altas y de hecho ha habido crecimientos importantes en este posicionamiento en los últimos años si si vemos las cifras por ejemplo del 2021 que antes era 44% asociado a sitios arqueológicos y ahora estamos en 54% lo mismo ocurre cuando estamos viendo los otros datos por ejemplo en turismo de aventura que ha habido un crecimiento muy muy importante en nuestro posicionamiento que en el 2021 estábamos en 22% de asociación y ahora estamos en 54% de asociación y además esta viene a ser la actividad que más motiva al turista estadounidense si se dan cuenta estamos mezclando bastante información de diferentes preguntas para poder saber en dónde podemos enfocar nuestra estrategia entonces para simplificar la información lo que estamos haciendo aquí es un gráfico donde por un lado está el nivel de asociación con el Perú y por otro lado el nivel de demanda del turista estadounidense si entonces es la combinación de esto con esta lámina tienen un gráfico entonces tenemos un grupo que es lo que está resaltado circulado en color morado que son aquellas actividades que tienen alta demanda y tienen una alta asociación con nuestro país entonces esas son vistas como fortalezas y de hecho se convierten en oportunidades para la promoción de nuestros destinos para el desarrollo de productos turísticos porque justamente se asocian en lo que busca el turista y en lo que nos distingue a nosotros como destino luego tenemos en este segundo bloque que es asociación débil pero demanda alta experiencias de lujo de hecho es algo que debemos de comenzar a fortalecer ok y porque hay un interés global en eso buscan ese turismo experiencial personalizado donde también incluyen algunos elementos de wellness como hemos venido viendo entonces aquí también hay una oportunidad importante para seguir creciendo y hoy por hoy no hay tanto oferta asociado a este segmento y luego tenemos este este elemento que es el bird watching que hay una asociación débil y una demanda baja de hecho aquí estamos hablando de un nicho de mercado un segmento que se caracteriza por ser especializado y de alto gasto y de alto valor que no tenemos que dejar ir entonces en base a toda esa información podamos un poco resumirla en esta lámina de hecho esta lámina como se dan cuenta está asociada al destino pero ¿por qué la coloco aquí? porque nos ayuda a trabajar de manera articulada ¿no? si Perú como destino trabaja diferentes elementos y también el sector privado lo hace es un efecto multiplicador porque estamos yendo con un mismo mensaje y enfocándonos justamente en el interés del turista estadounidense entonces vemos algunos atributos singulares que tiene nuestro país que nos diferencia de las otras opciones aquí vemos lo que son los sitios arqueológicos las comunidades y el turismo de naturaleza tenemos atributos de soporte porque son de alta demanda y de alta asociación al Perú que es el turismo de aventura que se combina bastante bien con los atributos singulares y tenemos algunos atributos periféricos que complementan la experiencia y tienen alta demanda y nos pueden ayudar a continuar diferenciándonos y también para ampliar las actividades que nosotros estamos ofreciendo para este mercado que justamente está conformado por el turismo gastronómico y el turismo hostélico les quise compartir estos datos también adicionales sobre la oportunidad de promoción a medios digitales les preguntamos al mejor prospecto qué medios utiliza no tanto a nivel de redes sociales como suscripción a través de plataformas de screening para ver algunas oportunidades de promoción de hecho es interesante porque además de ser usuarios de ese tipo de plataformas son influenciados por las mismas vemos que uno de cada tres turistas de ese segmento experimenta haber sido influenciados por alguna serie o película para su próximo viaje y la mitad de los vacacionistas de mejor prospecto afirman que las redes sociales son su principal fuente de inspiración entonces si tenemos estos dos datos que son tan importantes debemos de utilizar estas herramientas a favor de la promoción de nuestro destino y de nuestros productos y servicios también vemos que de hecho ellos utilizan los dispositivos móviles durante su viaje para buscar restaurantes buscar actividades entonces es importante estar en esas plataformas de búsqueda como TripAdvisor por ejemplo estar en Google Maps para que puedan ubicar tu negocio reservan compran tickets online entonces habría que ver tienen plataforma de pagos si no la tienen cuál es la otra salida que podemos tener buscan y reservan hospedajes buscan guías del destino buscan mapas para movilizarse pagan sus productos o servicios con Apple Pay en muchos de los casos postean en redes sociales aquí también hay una oportunidad para pedir que nos etiqueten porque sabemos por un lado que son usuarios de redes sociales que se dejan influenciar por redes sociales entonces ¿por qué no llegar a los pares de aquellos que ya nos visitaron? usan apps de traducción utilizan servicios de taxi tipo Uber y suelen escanear códigos QR para la identificación de información entonces el móvil ya no solo es una herramienta importante para la reserva antes de llegar al destino sino los acompaña durante todo el viaje ya llegando a la parte de cierre de este bloque quería compartir con ustedes algunas reflexiones finales de cara a toda la información que hemos venido presentando la primera es que de hecho el mercado estadounidense ha ido creciendo ha crecido notablemente tras la pandemia había un aumento importante tanto en nuevos viajeros como en frecuencia de viaje también eso se convierte en una oportunidad para nosotros de hecho el interés en Perú sigue en ascenso en comparación con otras regiones de Latinoamérica también vemos que los mejores prospectos son personas jóvenes educadas con mayores ingresos valoran los viajes internacionales en familia buscan experiencias culturales naturales de aventura y gastronómicas y hay un interés creciente en viajes de transformación y sostenibles y de hecho el Perú ha aprovechado y debe aprovechar esa oferta rica y diversa que tiene justamente con estos enfoques que estamos mencionando que son altamente demandados por el mercado estadounidense como son los sitios arqueológicos la visita comunidades naturaleza y aventura bueno también en la última parte hemos tenido la reflexión con respecto al uso de herramientas digitales que nos deben de acompañar en la estrategia del desarrollo de nuestras empresas de nuestros servicios porque son parte esencial del turista al momento de viajar y tomar decisiones de la estrategia